Muy buenas tardes, hoy es martes 16 de abril, martes santo del 2019. Este es el proceso que he venido realizando con la cascarilla de arroz. Apliqué unos microorganismos celulolíticos, logré que el material se ablandara químicamente. Esta es la cascarilla, como pueden observar con parte del tamo. Y le hice un proceso, le hice un proceso y aquí tengo el mismo material, pero como pueden observar está picado y es un material de excelente calidad. El olor a tierra de bosque huele rico, como pueden observar ya solucionamos este problema. Sé cómo hacer la máquina, obviamente que utilicé, es una máquina que no es apta para el proceso, pero que ya sé cómo hacerla en el caso tal que nos toque hacer una grande y ya sé cómo. Y ya tengo las variables para poderlo manejar de esta manera. Observen el material y observen este que está aquí, que es el que arranqué. Entonces, les informo que ya tengo la solución para ese problema. Que tengan una buena tarde y espero su comunicación. Gracias.